Se viene la anteúltima película, arrancamos en marzo. Todos los meses siempre proyectamos una película con una temática determinada e invitando a instituciones o a personas que nos acompañen. En septiembre tuvimos un bachecito, pero bueno, ahora retomamos en octubre y vamos a tocar el tema Derecho a la Identidad y vamos a pasar una película que se llama Una flor para las tumbas sin nombre. En esta oportunidad, digamos que los que no hacen el aguante son el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente y el CERCLA. Y bueno, como siempre, todas estas actividades son abiertas, gratuitas a todas las personas y bueno, invitamos a que se les traigan el mate. Y bueno, un poco la historia es bastante interesante porque transcurre en un pueblito, Melincué, al sur de Santa Fe, y a partir de una propuesta de una profesora de educación cívica que le propone a sus alumnos investigar sobre dos personas que habían sido enterrados de nene. Y bueno, a partir de esa investigación los alumnos logran reconstruir toda la historia y bueno, ese es un poco el desarrollo. Bueno, más que es sugestivo el nombre en esta oportunidad de esta película, digo, sobre todo para la temática. Después de cada una de las películas que se fueron emitiendo mes a mes, digo, ¿se generaba algún tipo de espacio para charla, para debate sobre lo que se había visto? Sí, o sea, la película siempre actúa como un disparador, ya sea analizando lo que se ve, pero también lo que se genera es un clima muy ameno porque más allá de contrapuntos que pueda haber siempre prima el respeto y se aprende mucho porque también hay personas que de pronto cuentan alguna experiencia relacionada con la temática o como nos ha pasado en otras, las bibliotecas, la biblioteca es un punto de encuentro para aquellas personas que por ahí están haciendo las mismas cosas pero no saben que hay otros pares con las mismas inquietudes. ¿Cuál es la evaluación? Digo, imagino que más que positiva, sobre todo justamente por esto que contaba recién, ¿no? Esa interacción que se fue dando cada vez que se exponía una película. Lo pensamos un poco también porque, bueno, Río Colorado no tiene un cine, lo pensamos también como un punto de encuentro, también lo pensamos para, bueno, esta gimnasia del debate que a veces parece que el que piensa diferente es un enemigo y de pronto el debate y en el disenso es donde todos nos enriquecemos. Así que, tanto la evaluación nuestra pero también lo que nos hace sentir la gente que participa es más que positivo lo que se generó. ¿Recordamos este viernes en qué horario se emitirá esta película? Sí, en realidad es sábado 25, 19.30, en la biblioteca.